¿Cómo ha cambiado esta hermosa provincia de Entre Ríos? Esa que Tomás de Rocamora, el fundador de esta huelgo de Chú, le dijera a los virreyes cuando le escribía que Entre Ríos iba a ser una de las provincias más importantes de las Américas. Y lo está haciendo de la mano de nuestro gobierno nacional, con el trabajo de todos los entrerrianos. Y contarles dos o tres cosas de lo que ha pasado en estos años en Entre Ríos. Que hoy, por ejemplo, como lo dijera la Ministra Débora Giorgi, Entre Ríos crece dos puntos por encima del crecimiento de la media nacional, o el crecimiento, señora Presidenta, en 40.6% de las exportaciones del primer semestre del año pasado, el primer semestre de este año. Que estamos, como le conté recién en el helicóptero, aquí a 70 kilómetros, fabricando por primera vez cosechadoras en Entre Ríos, que van a ser exhibidas en Tecnópolis en 15 días. Contarle que Gualeguaychú, junto a Entre Ríos, se convirtió en los últimos años en uno de los tres destinos más visitados por los turistas nacionales y extranjeros. Tenemos que entender todos los argentinos en estos momentos históricos la responsabilidad que tenemos todos los dirigentes sectoriales, culturales, sociales, políticos, institucionales, de generar puentes de entendimiento. No quiere decir que no vaya a haber discusión, no quiere decir que vivamos en un mundo ideal de ilusiones, simplemente debatir los problemas con números, con propuestas factibles y viables. Y nosotros que hemos remado tanto tiempo contra la opinión publicada, no la opinión pública fundamentalmente, hoy podemos decirle a los argentinos en un mundo que se derrumba, que se derrumba estrepitosamente y que insiste, paradojalmente, en aplicar las mismas recetas que nos aplicaron a nosotros y que nos llevaron a la implosión en el 2001. Podemos decirles que a los argentinos que estamos mejor preparados que nunca para enfrentar un mundo difícil, complejo y de crisis. Miren lo que pasa al cabo de la historia cuando uno viene a enterarse de algunas cosas, ¿no? Qué orgullo, qué orgullo de haber sido su compañera y qué orgullo de un hombre que siempre confió en el derecho, que siempre confió en la América del Sur para resolver pacíficamente sus conflictos y pudimos superar esa situación con nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay, a cuyo presidente, José Mujica, a su esposa, Lucía, y a todos uruguayos, que tengan la tranquilidad que nadie puede confundir a esta presidenta y mucho menos a los argentinos, que somos hombres y mujeres de paz.